Bueno, ¿qué tal? Hola a todos y a todas, bienvenidos. Muchísimas gracias por asistir hoy. Muchísimas gracias al doctor Gautier Dazondil por darnos un espacio de su tiempo muy amablemente en su visita a la Argentina y dar la siguiente conferencia que se intitula La categoría sartreana de lo mágico entre psicología filosófica y fenomenología existencial. En primer lugar, me gustaría también agradecer a la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, al Centro Filosófico, al doctor Roberto Walton por habernos ofrecido el lugar, el espacio para esta conferencia. Creo que esta conferencia, les lo digo personalmente y también colectivamente como miembro del grupo del Círculo Sartre, que es un grupo de investigación del pensamiento de la obra sartreana, que es un grupo chico, muy joven, pero muy vigoroso, que acá en la Argentina está haciendo un esfuerzo por revivir la obra de Jean Paul Sartre. Y estamos haciendo actividades. Este año, durante el mes de agosto, hicimos en la Universidad de Buenos Aires las primeras jornadas sartreanas, que fueron muy bien recibidas, con un gran público, en el cual participaron colegas y amigos de varias ramas y varias disciplinas, tanto de abogacía como de psicología, de antropología y de historia. Hay realmente en la Argentina un interés grande en el pensamiento sartreano, en ese gran, vasto y enorme repertorio de ideas, intuiciones, opiniones, compromisos, y por lo menos el grupo a que yo formo parte del Círculo Sartre cree que, en la coyuntura actual, algo del tesoro que es el pensamiento sartre, nos puede ayudar a pensar tanto filosofía, tanto política, tanto también para la vida personal de cada uno. Bueno, voy a presentar al doctor Gotiira Zonville, y después le cedo la palabra, cuento un poco de su formación. Él es doctor en filosofía y letras, en un doctorado de co-tutela entre la Universidad Belga de Liege y la Universidad Francesa de Liege III. En el 2016 defendió su tesis titulada De la Magie o Magique, Conscience, Calité, Moune, et Perlant du Moune, chez Sartre, De la magia, lo mágico, conciencia, realidad humana y ser en el mundo, en Sartre, 1927-1948. Hoy en día forma parte de los siguientes centros de investigación, de la Magie y la Magie y la Realité de la Política. Es miembro del equipo ITEM, la Institut de Texte et Manusquimodat de l'Economie de Paris, el ITEM Sartre. Este mismo año estuvo a cargo de la dirección del número 22 de la revista 2010, donde se dará a conocer todos los documentos inéditos del pensador existencialista. Por un lado, el texto, La Imagen en la Vida Psicológica, Función y Naturaleza, que es la especie de disertación de fin de estudio del 27 de Sartre. Y también, el texto de, más que un texto, es la lista de préstamos de Sartre en la Biblioteca de l'Espé de l'Ecole Normand-Suppé-Gerre, entre 1924 y 1928. Actualmente, la investigación postdoctoral de Jasonville realiza en torno a una historia filosófica de la psicología francesa del siglo XX, que incluye a Sartre, a Cohen-Foucault, a la saga de la psicofilosofía de Pierre Chanet y Henri Barzon. Por otro lado, el doctor Barzonville realizó asimismo una investigación en filosofía de la psicopatología en el marco de su participación en el servicio de pedo-psiquiatría del Centro Hospitalario Regional de Liege, durante un periodo de tres meses, con el objetivo de evaluar in situ el posible papel del filósofo en el medio psicoterapéutico. En 2017 se formó en la hipnosis escociana en L'Arche, en París. No, no sé si en París. Ah, en París, sí. Y obtuvo allí su diploma de practicante. El interés del doctor Barzonville fue justamente profundizar el problema filosófico de la experiencia y sus variadas formas, confrontando la filosofía con una materia foránea. Y, bueno, sin más preámbulos, lo dejo a Alán. Buenas tardes. Se escuche bien. Bueno, primero tengo que agradecer también a Alán, a Patricio Sabiñano y a Jorge Lucero, que me permiten exprimirme esta tarde en castellano, porque han traducido al texto que los que me han mandado. Como veis, como escucháis, no es mi lenguaje primero, pero tampoco no es nuevo para mí pensar y leer Salte en castellano, porque durante mi tesis hay unos comentaristas de Salte españoles que me daron a pensar y pienso en particular en Joaquín Maristani, que escribió un texto sobre la ontología irreal de la imagen y que he apreciado mucho durante mi búsqueda. Pues tengo también que agradecer a la Academia de Ciencias por acorrerme aquí y ahora empezó mi presentación y después tendremos un tiempo para las preguntas. Y, como ha dicho Alán, después de mi tesis sobre la noción de magia en Salte, he pasado tiempo en el trabajo de edición de su disertación de tesis de 1927, que es un texto poco conocido y quería aprovechar de la palabra que tengo aquí para presentar este texto aquí. Así que mi enfoque se basa bastante sobre este texto de heroentía. Pues la categoría sartriana de lo mágico entre psicología filosófica y fenomenología distanciada. De la tesis defendida en la disertación del fin de su carrera en 1927, la filosofía sartriana da testimonio de una gran coherencia en su empresa de superación del racionalismo clásico. Tras los pasos de Augusto Comte, Theodule Ribaud y Lucien Lévi-Brun, Sartre se inscribe en una filiación intelectual francesa cuyo proyecto estriba en describir una lógica de los sentimientos apoyándose principalmente en una lógica de las imágenes. Esta apuesta aparece a partir de La imagen en la vida psicológica, función y naturaleza, donde Sartre propone una psicología de la imagen mental que da importancia tanto a la espontaneidad creadora del espíritu como a los recursos de la vida afectiva. La conversión a la fenomenología de 1933 profundiza esta tendencia de fondo gracias a una teoría de la imaginación y de la afectividad que desde entonces toma como pivote la conciencia intencional y su estallido al mundo. Desde este punto de vista, la cuestión de la magia nos parece una intuición seminal del pensamiento safriano, si bien su elaboración continúa siendo secundaria y lateral en el orden de los problemas que Sartre enfrenta e intenta resolver de 1927 a 1948, periodo durante el cual se hace por completo de su sistema filosófico. El boceto de una teoría de las emociones es el texto sartriano donde lo mágico aparece más clara y explícitamente al lector como una categoría central de su filosofía existencial. En este texto, publicado en diciembre de 1938, Sartre se propone llevar una experiencia de psicología fenomenológica con el fin de alcanzar un verdadero conocimiento de la emoción. Muestra así que la emoción se desarrolla en el plano de la conciencia irreflexiva y que ella está dotada de significación a saber que la emoción es una conducta mágica orientada a transformar el mundo por su manera de vivirlo. Cuando la acción pragmática se presenta imposible, cuando no se dispone de los medios técnicos y racionales para concretar un fin, la conciencia se emociona en aras de realizar mágicamente este fin, es decir, recorre a una conducta inefectiva y simbólica. En este sentido, la conciencia emocional es una conciencia que se absorbe en su cuerpo para modificar súbita y completamente el entorno de su mundo vivido. Vive entonces en un mundo mágico cuyas cualidades se le imponen con fuerza e intensidad, un mundo cuyas cualidades cautivan, fascinan, encantan la espontaneidad consciente. Si la descripción fenomenológica de la conducta emocional presupone la dimensión constituyente de la conciencia, parece que Sartre también orienta la fenomenología hacia un realismo fenomenológico que considera la independencia de las cualidades del mundo ante la intencionalidad consciente. En este sentido, es en este sentido que él dota a lo mágico de una realidad ontológica. y Sartre escribe en el boceto, no hay que creer, en efecto, que lo mágico es una cualidad efímera que situamos sobre el mundo a merte de nuestros humores. No existe una estructura de existencia del mundo que sea mágica. No existe una estructura de existencia del mundo que sea mágica. No queremos, y la negación está aquí, no queremos extendernos aquí sobre un tema que trataremos en otra ocasión, sin embargo, podemos señalar ya que la categoría mágico rige las relaciones interpsíquicas de los hombres en la sociedad y más precisamente nuestra percepción de los demás. Lo mágico, como dice Alain, es el espíritu de un deambulando entre las cosas, o sea, una síntesis irracional de espontaneidad y patibilidad. Es una actividad inerte, una conciencia pacifizada. Fartre nos entrega aquí una definición neta y precisa de lo que entiende por mágico, a saber, una mezcla entre la inercia y la espontaneidad. Pero el lector está en su derecho de sentirse frustrado por la brevedad de la descripción de esta estructura existencial mágica del mundo, y por la promesa de un desarrollo utaliol jamás publicado. Al carecer de acceso al tratado de psicología dominórica titulado La Psique, el cual el boceto es un fragmento, nos vemos forzados a emprender esta investigación para comprender el devenir de esta categoría de lo mágico en la filosofía sartreana. Así pues, sugirimos que el esclarecimiento del origen del tema de la María permitirá entender mejor su evolución en el seno del existencialismo incipiente. Es por eso que proponemos evaluar lo que está en juego cuando Sartre realiza un traslado conceptual de la noción de María elaborada en las ciencias humanas de fines del siglo XIX para hacer de ella una categoría fenomenológica. Dicho de otro modo, ¿en qué sentido la categoría de lo mágico permite sondear la ontología fenomenológica sartreana en su génesis, sus principios y sus límites? Desde esta pregunta podemos hacer el desarrollo propongo hacer el desarrollo en cuatro partes que anuncio ya. Primero, pasaremos un tiempo en presentar la disertación de 27. Segundamente, hablaremos de la comprensión en imagen entre Henri de la Croix y Emil Braillet. Pues veremos cómo se pasa del acto simbólico al sentido ontológico de la posesión y llegaremos en el estudio de la psicoanálisis de las cosas o la inmensa simbología universal. Así tenemos una vista sobre el percorso, el recorrido, el recorrido, gracias. El recorrido que emprendemos ahora. Entre 26 y 27, SAP redacta una disertación para la obtención del diploma de estudios superiores bajo la dirección del psicólogo Henri de la Croix. Este trabajo se titula La imagen en la vida psicológica Función de la naturaleza y pronto será publicado en el volumen 22 del Instituto Sartén ya como lo habíamos dicho y vamos a extraer las enseñanzas para nuestra investigación de lo mágico. Pero antes de eso conviene presentar un poquito este texto inédito en términos generales. Conforme al problema psicológico que le es propio, Sartre se preocupa únicamente de la imagen mental en su tesis de disertación. Es el rechazo inicial de la función representativa de la imagen en psicología tradicional lo que motiva su investigación sobre la verdadera función de la imagen y por lo tanto sobre su verdadera naturaleza. Retomando estas dos cuestiones clásicas de la escuela francesa de psicología la cuestión de la función y la de la naturaleza Sartre crea por tal un punto de vista reformador sobre la imaginación. Comienza en el capítulo 1 por despejar la noción de imagen fuera de toda descripción de la actividad perceptiva gracias a una crítica de la noción de sensación y a la definición de lo que él entiende por sobrepercepciones. Eso le permite abordar el tema más destacado de su estudio a saber la clarificación de las relaciones de las imágenes con el pensamiento. Un cuadro histórico de las grandes concepciones de la imagen heredadas de las filosofías modernas por los psicólogos contemporáneos contextualiza la discusión central con la teoría psicológica del pensamiento sin imágenes. Sostenida por la escuela de Wurzburg en Alemania y por Alfred Binet en Francia esta teoría afirma que existe un pensamiento puro cuyos procesos se efectúan sin la mediación de imágenes. En contra de esta tesis Sartre defiende la idea de que no hay más que imágenes de pensamiento que el pensamiento es fundamentalmente imaginante para luego elaborar la tipología psicológica de las actitudes frente a la imagen en torno a cuatro grandes tipos el místico el erudito el artista y el espizorídeo. Considerando que la actitud normal frente a la imagen consiste en una hibridación de estas cuatro tendencias extremas Sartre ubica su perspectiva en el punto de vista individual para reflexionar sobre el origen de las imágenes con la ayuda de la noción de personalidad concebida como una estructura sintética resultado de la efectividad toma nota de los descubrimientos de la psicopatología y del psicoanálisis para proponer una influencia recíproca entre la actitud corporal y la imagen Por último Sartre aborda el problema de la naturaleza de la imagen separándose de las teorías existentes para descalificar una vez más la estesis de la representatividad de la imagen e instaurar la de una creatividad de la imagen a partir de la corporalidad incluyendo movimientos y sentimientos puede así formular su conclusión situando la producción de las imágenes entre dos piedras de tope descubiertas por su análisis es decir la percepción y el espíritu la imaginación la imaginación según Sartre proviene de la actividad de síntesis del espíritu y se funda en la corporalidad una axiología de la imagen es así esbozada como tentativa continua de reconstrucción del mundo exterior que asimismo resulta en un fracaso continuo son palabras del joven Sartre el registro teórico y cultural explotado en la disertación así como las teorías que allí son elaboradas permiten relativizar la deuda intelectual de Sartre para con la fenomenología para conocer en lo concerniente a la concepción del objeto en imagen como analogo para con Heidegger eventualmente en lo concerniente a la idea de precomprensión puntológica o comprensión prepuntológica me parece que hay las dos traducciones en español y eso es lo que en este trabajo quisiera dejar en evidencia para comenzar los temas que Sartre desarrolla desde 27 cierto número de críticas a la psicología clásica de la cual denuncia su prejuicio cosista sin privarse por ello de interpretar los resultados más recientes de la psicología científica como los de Binet de Van y Piron y de la escuela de Joseph por ejemplo entre otros los resultados más recientes de la psicología científica como los de la sociología y de la psicopatología y de la psicopatología esto es las pruebas de que la conciencia está entre toda entre todo orientada hacia el mundo previamente a cualquier forma de reflexividad y de acceso a una vida interior este resto teórico es típico de la corriente de la psicología filosófica que no duda comparar las psiquis normales y patológicas para alcanzar un conocimiento general del Pondré recordemos que durante esta época Sartre asiste a las presentaciones de enfermedades mentales efectuadas por el profesor George Dumas en el hospital Santana y que también se interesa en la psicopatología alemana la cual con mi aspers ya privilegia una aproximación fenomenológica y comprensiva esta actitud de apertura disciplinada es concluyente en las obras y artículos de los dos maestros de la filosofía francesa con los que contó el Robert Sartre, Henri de la Croix y Émile Breguet a fin de precisar la inscripción de Sartre en la psicología filosófica vamos ahora a ver cómo la intermediación de su lectura de Breguet demarca significativamente la relación del joven psicofilosofo con su director de investigación y así llegamos al punto segundo titulado la comprensión en imagen entre Delacroix y Breguet en un cruce de vertientes clínicas psicopatológicas y experimentales Henri Delacroix desarrolló durante los años 20-30 una psicología individual de las grandes formas de la vida mental esta psicología filosófica se singulariza por el despliegue de una teoría de lo simbólico en la encrucijada de las ciencias del espíritu y las ciencias psicológicas y sociales esta teoría de lo simbólico está formulada a partir de dos grandes orientaciones diferentes el misticismo como objeto de estudio y el intelectualismo como opción teórica sostenida entre todo Delacroix comprende, siguiendo a William James, que es preferible ubicar el misticismo en el terreno de la variedad de la experiencia si se quiere captar su positividad la experiencia mística ya no es entonces estudiada como en Derivó o en Javé desde un punto de vista patológico sino reconducida a la individualidad excepcional de los grandes místicos donde aparece no como un estado psicológico simple sino como un proceso dialéctico en cuanto al intelectualismo ahora, este surge en la obra que se llama El lenguaje y el pensamiento de la tarde 24 donde Delacroix considera minuciosamente el proceso por el cual el pensamiento se expresa en el lenguaje luego de haber acordado para la imagen la dignidad de ser un instrumento espiritual Delacroix alcanza una descripción del pensamiento simbólico que está tanto en el fundamento de toda operación intelectual como de toda relación en un mundo Esta concepción de lo simbólico responde menos a las exigencias del intuicionismo bersoniano que a la voluntad de remarcar el trabajo por la mente operatorio del espíritu a través de su capacidad de establecer los vínculos ideales entre las cosas En efecto, Delacroix se apoya particularmente en el Bergson del esfuerzo intelectual para profundizar la noción de esquema dinámico en dirección de una filosofía del espíritu fundada sobre un esquematismo de la inteligencia Por su insistencia sobre las funciones superiores del espíritu humano Delacroix aparece como un Bergsoniano heterodoxo un psicólogo que sostiene una filosofía más cerca al idealismo que al realismo o que al vitalismo de Bergson Esta impugnación silenciosa del autor de la evolución creadora parece concordar con la actitud general de Sartre para con el personismo en la tesis de disertación Sin embargo, Sartre mismo mantiene una relación ambivalente con las ideas de su director Si se interesa en sus trabajos encontrando ahí puntos de contacto de continuación lo hace sobre el fondo de una divergencia de visiones que la producción argumentativa de la exatación busca atenuar De manera general, el rechazo del intelectualismo del profesor de Psicología conduce a Sartre a privilegiar la vida de una verdadera imaginación simbólica en lugar de limitarse a una imaginación esquematizante Asimismo, según la concepción sartreana la negación de la imagen por el místico prueba la imposibilidad de salir de la actitud imaginante Si los estudios de Delacroa habían sobresalido por presentar la búsqueda mística de una vida sin imagen se detuvieron en vez de llegar a demostrar el mecanismo en acción en la actitud mística a saber, que la voluntad mística de destruir las imágenes interiores reposa en última distancia sobre el hecho de que el místico ha experimentado con fuerza que todo en él era imagen Es así que Sartre rescata de manera crucial un artículo de Emil Breguet una intervención en el campo de la psicología filosófica sobre un problema liminal de los demás del simbolismo y la mística, y del pensamiento alegórico en cuanto al mecanismo psicológico El filósofo y historiador de la filosofía, que estudio junto a Bergson y Levybrun, analiza ahí el movimiento perpetuo del pensamiento yendo de la imagen a la idea, sin jamás alcanzar su objetivo Según la interpretación retenida por el joven Sartre, Breguet libera las existencias de una imaginación simbólica que está en el fundamento de la vida espiritual y cuyo fracaso continuo no es, en fin, más que el co-polario del dinamismo singular del pensamiento Formulado positivamente, este dinamismo es el de una envoltura infinita del pensamiento que no deja de superarse Sartre encuentra así el acto de comprensión definido por Delacroix, redefiniéndolo completamente gracias a una distinción conceptual de su propia intuición entre la imagen envuelta y la imagen envolvente De esta manera, separará Sartre la tendencia que volvería a intelectualizar la imagen ubicándola bajo la autoridad distante del saber En provecho de la opción teórica que defiende en 27, es decir, la identificación total del pensamiento con la imaginación Ahora bien, esta distinción de inspiración ploutiniana colocará un rol importante en la elaboración de la psicología fenomenológica dado que reaparece en lo imaginario bajo la forma profundamente modificada de la degradación del saber en imagen cuya concepción se opone a la teoría uscaliana de planificación del color En un sentido más amplio poniendo su atención en las imágenes envolventes Sartre desmonta por primera vez un mecanismo de duplicidad y engaño de sí en el corazón de la espontaneidad imaginante en todo que es creencia y tentativa de auto persuasión A partir de este punto de vista, la psicología de la imagen de 27 inicia de manera singular el modelo Sartre de una conciencia intencional grabada por la mala fe Y llegamos más precisamente a la pregunta del acto simbólico y al pasaje que lo hace subir Sartre hacia un sentido ontológico de la posesión Emil Braille contribuye aún más a la psicología filosófica que formó Sartre cuando desarrolló una concepción económica de la producción de las imágenes en el sentido en que éstas se adaptan al cambio de creencia según una ley de conservación de lo que es utilizable Según Braille, la imagen simbólica es la solución aportada al conflicto creado por el desequilibrio entre la creencia y el hecho que ella representa una estabilización que es realizada sobre el mismo plano de conciencia, el plano del pensamiento imaginativo o intuitivo Haciendo notar particularmente como ciertos elementos del clodinismo son heredados directamente del estoicismo Braille esboza una historia de las imágenes en el número de la historia de las ideas Escribe Braille Es un error psicológico bastante difundido crea que la posesión de imágenes del espíritu humano en una época de la edad es ilimitador La imagen no se inventa ni más fácilmente ni más rápidamente ni más espontáneamente que la idea Ella se transmite como la idea tiene su historia Si dentro de la esfera de influencia de Bergson, Braille concibe la historia de las ideas como una duración interior La historia de las imágenes que expone aquí nos remite a otro sitio de la filosofía francesa El de la problemática de las representaciones colectivas en la sociología durcaimena Esta vez, en la línea de Levy-Brull, Braille se refiere a la ley de participación para aprehender la imagen por fuera de la lógica discursiva Aplica la noción antropológica de supervivencia al mito que continúa por trabajar dialécticamente el pensamiento filosófico en el tiempo y alcanza así la capa del pensamiento lógico que trama todas las teorías realistas e idealistas en la historia de la filosofía Este estudio de la remanencia de ciertas imágenes en las diferentes tradiciones del pensamiento constituye un punto fuerte de su historia general de la filosofía En la prolongación de este resto teórico de inclusión y de interpretación de los datos de las ciencias humanas Sartre vuelve a introducir también los conceptos levy-brullianos a su fenomenología de la imaginación Pero otro resto historiográfico aparece en la disertación con la tipología de las grandes imágenes de la conciencia en el discurso psicológico A su manera, el joven Sartre elabora una breve historia de las imágenes de la vida psicológica en la que, en particular, invierte la crítica gersoniana de la espacialización del tiempo en la idea de una espacialización inevitable de lo espiritual a través de la imagen de la conciencia como duración continuada. Esta espacialización de la vida psicológica es la que designa hablando de la vida interior Cuyos dos artículos galineses de 34 abandonaron de manera definitiva y que, en razón de corrupción, demostró que se trataba de la figura recursoire de la incipiente fenomenología sartén. Pero, antes de esta exclusión, Sartre asumía al mismo el tema de la vida interior, a través de una lectura relativista, asociándola a la producción histórica de las imágenes de la conciencia. Escribe Sartre Sartre Escribe Sartre Puesto que están dotadas de imágenes más fluidas Para el Sartre 27 Reconocer el sentido psicológico de la interioridad es aceptar que la imagen solamente es interior al sujeto en la medida en que el sujeto pensante es por completo interior a la imagen. También escondida, íntima y profunda, como parece, la vida psicológica no es sino la reconstrucción posterior de una conciencia espontánea y creadora orientada en primer término hacia el mundo. Sartre Una conciencia que es, primitivamente, toma de posesión unificadora de los datos sensibles, un medio de adaptación al mundo exterior. Palabras de Sartre Para el lector de Sartre, acostumbrado a su uso realista de la intencionalidad pusariana, esta manera de pensar la abertura de la subjetividad hacia todos los rincones de la exterioridad, Anuncia algo de la filosofía por venir, las premisas de lo pre-reflexivo bajo la figura de una conciencia que se debería de denominar, entonces, red interior. Así pues, esta primera versión de la conciencia y reflexiva moviliza los datos de la psicología genética de Jean Piaget y de la sociología de los primitivos de Turcain o Louis Vuitton, para describir y justificar la manera en que la conciencia es alcanzada por el mundo, requerida por las cosas para la acción, antes de llegar a la conciencia. Llegar a liberarse de estas exigencias gracias al poder de la imaginación por el cual pone las cosas para ella misma, dentro de ella misma. En Breyer se encuentra en los medios para respaldar estos análisis del nacimiento de la interioridad consciente en relación a la función simbólica del espíritu. Como la voluntad, que se dirige primariamente al mundo, termina por tomar conciencia de ella misma, como alcanza una integridad. En el acto simbólico, Breyer busca explicar el pasaje a la reflexividad tomando por objeto de estudio eso que se le aparece como el momento de elaboración de la subjetividad reflexiva. El acto simbólico, escribe Breyer, quizás señala no una torpeza para la actual, sino un esfuerzo por liberarse de las adaptaciones prácticas e inmediatas. No es la expresión de una vida interior que aún no existe, sino un encabuzamiento hacia esta vida. En este artículo de 1919, el psicólogo nota que los fenómenos de simbolismo son fenómenos de paso, es decir, que siguen no límites impuestos, sino los procesos psicológicos involucrados en las diferentes actividades del espíritu, por ejemplo, inteligencia, imagen y idea, voluntad, intención y ejecución. Desde este punto de vista, la historia de la voluntad humana no es sino un esfuerzo por liberarse de la influencia del mundo exterior, ya sea por la dominación, ya sea por el repliegue en sí. El simbolismo aparece entonces como una suerte de solidificación de la voluntad, una fijación de la voluntad que se ubica en el origen de la famosa vida interior. Así pues, esta cristalización es particularmente visible en la vida religiosa, como en la práctica mágica donde la serie de actos fijos, rituales e impersonales, constituye una simbología, pues coordina a los diferentes individuos en un conjunto racional. En particular, Breyer analiza los datos de los juristas, de los historiadores de las religiones y de los antropólogos, para identificar dos categorías de actos simbólicos, a saber, aquellos que son el índice de actos futuros y aquellos que tienen el valor y la eficacia de un acto ejecutado en el presente. Por ejemplo, la significación del tabú confirma la función sustitutiva del acto simbólico ante una vigilancia de todos los instantes que necesitarían de la reivindicación y de la defensa de un bien. A esta serie indefinida e indeterminada de actos, el salvaje ha sustituido un acto definido y determinado que prácticamente tiene la misma eficacia, la imposición de un tabú, la voluntad de apropiarse en lugar de liberarse y esparcirse en una multiplicidad de actos sin nombre, por así decirlo, se ha concentrado y materializado en un acto único. El acto simbólico establece un motivo de acciones futuras cuyo valor absoluto, heredado de las costumbres y de las creencias comunes, puede actuar sobre la voluntad de los otros en un sentido general e indefinido. El psicólogo describe de esta manera el mecanismo de sustitución por el cual la adaptación particular a lo real en la acción cede lugar a una adaptación de lo real por la institución de significaciones y de normas. Estos análisis esclarecen con una luz nueva las páginas del ser y la nada, donde Sartre define, en 43, fenomenulóricamente la posesión en sus dimensiones de vínculo interno y ontológico de lo poseído con el poseedor, por un lado, y de vínculo ideal es y simbólico en el cual la barrera poseído se vuelve una realidad única, por el otro. Es que, según Sartre, la posesión es un vínculo mágico, al operar una síntesis contradictoria en la que el objeto se reabsorbe en para sí al mismo tiempo que permanece exterior e impenetrable, como una emanación de Dios. Este fenómeno de creación continua pone de manifiesto el proyecto fundamental e irrealizable de devenir en sí para sí y da a entender la apropiación en términos del símbolo de lo ideal del para sí o valor. Desde este punto de vista, todo conducta apropiativa tiene una función evidentemente simbólica, pues el sentido de la posesión le es inherente, posea no implica saber que se está en una relación que se identifica con el objeto poseído, sino que precisamente consiste en ser esta relación. De este modo, el proyecto apropiador se sitúa en un pasaje incesante al límite entre la relación mágica y la relación técnica con el objeto poseído. Como remarca Sartre, la propiedad aparece al propietario a la vez como dada de una vez en lo eterno y como si necesitará la infinitud del tiempo para realizarse. Ningún resto de utilización realiza verdaderamente el goce de la apropiación, sino que remite a otros restos de apropiación, cada uno de los cuales no tiene sino un valor de encatamiento mágico. Todo sucede entonces como si Sartre absolutizara la estructura del actor simbólico establecida por Braille, transformándola en una relación ontológica de la inrealidad humana con él en sí. Esta operación se vuelve posible por el carácter del fenómeno de paso que es la simbolización y cuya estructura equivale a aquella descrita por la totalización del parásito. En palabras de Sartre, totalidad desutilizazada. De la teoría de la imaginación a la ontología, la posesión polariza la conciencia sartreana a la vez como deseo de ser y deseo del ser, que ésta encuentre en el mundo, doble imagen de ella misma de la cual tiene una comprensión preautológica difícilmente tematizable. Sartre lleva así hasta el límite las consecuencias de la crítica de la representación, lo que conlleva por la fuerza de las cosas, cierta derrota del papel de la reflexividad del parásito en el psicoanálisis existencial. Esta interpretación ontológica de la categoría de la posesión hace posible una hermenéutica específica de la posesión que Sartre llama el psicoanálisis de las cosas, y entramos en la parte cuarto de la ponencia. Este análisis se sitúa en el punto de contacto de la transfenomenalidad del ser y de la transfenomenalidad de la conciencia, en el nivel que el surgimiento del parásito se confunde con la revelación del en sí. Aquí es donde Sartre atribuye a las prioridades un papel primordial en la ontología, a través de funcionar como reveladoras del ser. Aquí está entonces la cuestión de la relación entre lo percibido y lo sentido, es decir, la cuestión de las prioridades afectivas y objetivas, que se reitera en el ser y la nada. Todo ocurre como si, escribe Sartre, surviejamos en un universo en el que los sentimientos y los actos están cargados de materialidad, tienen una textura sustancial, son verdaderamente blandos, chatos, viscosos, bajos, nervados, etc. y en el que las sustancias materiales tienen originalmente una significación psíquica que las hace repugnantes, horribles, atrientes, etc. Ninguna explicación por proyección o por analógica es admisible para ello. En nuestra opinión, se trata de la estructura existencial mágica del mundo que encuentra por fin en la autofenomenología el principio de su elucidación. Cabe resaltar la manera que empieza a mantener el debate con las teorías de la mafia cuando concibe aquello que nombra finalmente el simbolismo existencial de las cosas. En efecto, el psicoanálisis de las cosas pone en claro la revelación del ser en la diferenciación cualitativa realizada por la realidad humana. De cierta manera, Sartre le otorga a la trascendencia estructura predetermática de la conciencia que se trasciende, la función de operador simbólico representada por el maná en la teoría general de la magia de Uber Enoz, operador por el cual lo real recibe valores diferenciados y se ve ordenado por medio de un gran sistema de clasificaciones. Los sociólogos adoptan un enfoque de psicología no intelectualista para ser capaces de aprender esta noción de maná que, dicen, escapa a las categorías rígidas y abstractas del entendimiento de los adultos europeos en la medida en que es una categoría inconsciente y colectiva del entendimiento humano. Si bien Sartre puede adherir al requisito de una psicología no intelectualista, permanece bastante hostil a las dos hipóstasis que constituyen la conciencia colectiva durcaniana y el inconsciente. Si una noción como el maná opera, será necesario encontrar el principio de la misma en cada individuo, recordando a sí mismo que, por su situación, éste interioriza su pertenencia a la especie. Así, cuando aborda su psicoanálisis de la viscosidad, Sartre se pregunta justamente qué puede significar para el adulto eurubeo esta calidad. El filósofo observa cómo el encuentro concreto con el ser se produce a través de una suerte de a priori formal, por el cual el sentido a la vez físico y psíquico de lo viscoso se da de golpe. Esta relación operativamente, por la cual la realidad humana vuelve a encontrar en cada cosa el esposo de su propio proyecto, es la que descubre el sentido secreto de las cosas como un sentido profundamente humano y como una creación. Remarcando, en efecto, la influencia de las teorías de lo simbólico de la vida propria y de la croix, Bruno Carcenti ha mostrado cómo la teoría de la María de Hubert y Moss es fundada por la sistematicidad simbólica y social que su concepción del maná establecía. Pero, por no intelectualista que la psicología de Hitler y Moss sea, la noción central de vínculo que preside al formalismo de la función simbólica es aún un vínculo concebido. Su simbolismo saca a la luz un nivel desconocido de la realidad típica, donde la lógica específica que allí opera es la de los símbolos y no de las representaciones. Y es por eso que las nociones mágicas juegan un papel de casilla vacía, de una expresión de los símbolos, es decir, de espacio relativamente indeterminado, pero aún así solidario del sistema simbólico, sucesible de hacerse en cualquier momento comprensible. Un evento que sin esto permanecería fatamente fuera del sistema. Por otro lado, se sabe que la interpretación levi-stroxiana de la noción de maná le hace jugar un papel de significante flotante. Es aquí donde formulamos una hipótesis de lectura a título de surgigencia. Si el maná es el operador simbólico que resulta ser la clave del todo del sistema de la maría, la nihilización no es un fenómeno que, en el sistema ontológico sartiano, permitiría al para sí asumir el papel de significante flotante? Es cierto que, en la estructura ideal del en sí para sí, el para sí es el elemento móvil por el cual las significaciones vienen al mundo. Atribuir la función de significante flotante al parasimilizante es justamente lo que nos propone hacer Ricker cuando compara la nada que precede a las conversiones en las noches de la identidad personal con la caja vacía Por su indeterminación fundamental, el para sí puede acreditarse la función de operador de ordenación simbólica de lo real, un real inconmensurable que es la realidad humana, del hecho de su finitud, no puede más que narrarse y narrarse bajo el juego de la perpetua totalización de lo que ella misma, siempre ella y por su simple presencia al mundo, destotaliza. En efecto, porque se lanza al mundo para que haya un mundo, Sartre define la realidad humana como totalidad destotalizada. Todo conocimiento es una relación de ser, el para sí realiza una destotalización con el fin de captar intuitivamente la cualidad en su existencia concreta. En el corazón del simbolismo universal se encuentra entonces la relación vívida de la conciencia con el ser, y la sistemasticidad de las simplicaciones se establecen en la misma estructura de la trascendencia de la conciencia. Sartre, el hombre al ser trascendencia establece lo significante por su surgimiento mismo, y lo significante a causa de la estructura propia de la trascendencia es una remisión a otro trascendente que puede ser descifrada sin recurrir a la subjetividad que la ha establecido. La trascendencia juega entonces el papel de poner en relación de los significantes en esta inmensa simbología universal, que describe el ser humano y la verdad. La cualidad de descubrir sectores ontológicos en los cuales la multitud de experiencias concretas vendrán a ordenar los objetos encontrados. Lo que entonces se vuelve hacia nosotros es que como una cualidad objetiva es una naturaleza nueva que no es ni material, física, ni psíquica, sino que trasciende la oposición de lo psíquico y lo físico al descubrirse para nosotros como la expresión ontológica del mundo entero. Es decir, se ofrece como rúbrica para clasificar todos los gestos del mundo. Trátese de organizaciones materiales o de trascendencia trascendidas. La categoría de lo viscoso primariamente surge, según las propias palabras de Saab, como un marco vacío antes de la experiencia de las diferentes especies de viscosos. La viscosidad aparece en primer lugar como estructura objetiva del mundo antes de ser sentida en el tarro de miel o en apretar de mano. Por la recuperación radical de esto hacia el mundo entero, la intuición concreta de la cualidad está enriquecida en una multitud de significaciones oscuras y de remisiones que sobrepasan el contacto sensible inmediato. Así, la materia de todos los objetos que envuelven al niño extiende un horizonte indefinido hasta las confines del ser y le da claves de interpretación de todos los hechos humanos úteros. De este modo, lo viscoso es una simbolización de cierto modo de ser, un ser ideal que es también un antivalor. Si el valor es el en sí para sí, como reacción sintética en que el para sí prima, este antivalor simbolizado por lo viscoso en diante del orden de ida, la primacia al en sí que absorbe el para sí. La viscosidad vuelve al proyecto de apropiación del ser en un proyecto de unidad, pues la materia viscosa absorbe al para sí hasta deglutirlo. En este modo del ser revelado, la cualidad funciona pars prototo y moviliza la dimensión de la intuición del orden de la participación y de la experiencia mística. La aprehensión de lo viscoso simboliza el ser a su manera, es decir que mientras dura el contacto con lo viscoso, para nosotros todo ocurre como si la viscosidad fuera el sentido del mundo entero, es decir, el único modo de ser, del ser en sí, a la manera como, para los primitivos del clan del lagarto, todos los objetos son lagartos. A pesar del abandono de la tematización de lo mágico como estructura existencial del mundo, Sartre recurre todavía en el psicoanalisis de las cosas a una comparición con la experiencia prelógica para describir este nivel primitivo y original de la experiencia humana, para describir la comprensión preontológica que es el fondo de la experiencia concreta de toda existencia singular. Los diarios de Gara, de Guara, habían registrado bien esta constante precisa entre domestificación y fascinación. La viscosidad está encantada. Sería fácil caer desde ahí en el fetichismo y después en el animalismo, pero la naturaleza no es ni fetichista ni animalista. Las cosas son hechiceras, en tanto son inagotablemente humanas. Encontres, encubren sentidos humanos que presentimos sin comprenderlos. Pues llegamos al final de nuestro recorrido y vemos como la psicología filosófica francesa constituyó una matriz para el pensamiento sartén. Sartén se apropió del método fenomenológico a partir de una concepción ya original de la imaginación, imaginación entendida simultáneamente como modo de expresión de la vida afectiva y como modo de comprensión simbólica de la realidad. El descubrimiento de la invencionalidad y la trascendencia le ofrecieron herramientas para radicalizar su proyecto de filosofía realista, en el que las cosas tienen en ellas mismas sus cualidades que la conciencia descubre lanzándose al mundo. Con una categoría de lo mágico, Sartén, en los años 30, indaga estabilidad entre la subjetividad y la objetividad, y explora la relación con Sartén, inscrita en esta mentalidad prelógica que descubre el sentido adelante en las cosas, según la expresión de Jackson, recordada por Delacroix y Piaget, y finalmente por Sartén en su diario de guerra. La apropiación del Intervenzal Heideggeriano se realiza bajo el prisma de esta intrusión de una relación mágica con el mundo, especialmente por medio de distorsiones del complejo instrumental que dejan aparecer al carácter inaprehensible y brujo, de la cosa bajo el ustensillo. Pero Sartre lleva a cabo un arquivo desde el momento en que comprende que el mundo anuncia a la realidad humana lo que ella es, en el sentido de que ésta siempre es proyecto en el mundo. El proyecto se convierte en la clave de la antropología sartreana, la cual, para liberarse definitivamente del psicologismo, desea prescindir de la categoría de lo mágico como categoría explicita y explicativa dentro de la antropología. Pero hemos visto de qué manera la intuición similar consciente a la magia constituía a difundir sus efectos en el corazón de la categoría cardinal de la posición. Por lo demás, el ser general desarrolla un lenguaje de encantamiento y anuncia una moral de la autenticidad que buscaría superar la relación de identificación y apropiación del ser, en aras de una relación de puros desde el ambiente en la cual se tenga la experiencia del curso del ser, y donde la experiencia del mundo se viva siempre bajo una cierta coloración. Si Sartre termina por reducir explícitamente la magia a la idea de ilusión, de altimania, de alienación, de inautenticidad, sigue, no obstante, cautivo de un marismo no tematizado, el de la fascinación del puro ser allí, de la presencia del mundo. Gracias por su escucha. Bueno, muchas gracias por la presentación. Realmente muy vasta. Y como hablábamos, recién un recorrido enorme en varios años de la obra sartreana, y sobre un concepto tan puro, tan lateral como la cuestión de la magia, y muy interesante todo el trabajo de reconstrucción de todo lo que está abajo de esa punta de ángel que es la magia, la antropología, la psicología, la sociología francesa del principio del siglo XX que explica este concepto tan puro. Bueno, damos lugar a un espacio para preguntas y discusión. Tenemos formalmente 12 minutos, por lo menos y media, no sé si después podemos contar con un tiempito de prórroga, pero por lo menos tenemos 12 minutos para preguntas, si alguien tiene alguna. ¿Puedo? 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 Sí, porfé. Yo una de las cosas que quería hacer, primero más allá de agradecerte por la conferencia, que como Juan tiene que desarrollar su concepto que era realmente oscuro. Mi pregunta, primero, es una curiosidad que no termino de captar, tal vez porque no tengo lecturas al respecto, pero vos enfatizás mucho, sobre todo en la primera parte, una, no sé si es una escuela o una curiosidad que lo que llamás vos psicología filosófica. No sé si eso se refiere a una posición particular que desarrollan solamente de la Cua y de la Re, o si forma parte de otra tradición, y en qué sentido, digamos, por ir a mirar lo que me llama la curiosidad, es entrar en la situación psicología filosófica y por qué no hablar, por qué hablar de psicología filosófica y no antropología filosófica. Eso sería el tema también. Me apoyó, para usar la expresión psicología filosófica, me apoyo en el trabajo de Frédéric Fruto de la Cua y un trabajo más viejo de Claude Prugo, sobre Pierre Janais, y se describe este corriente de, esta escuela de la psicología filosófica, es una tradición que sigue al de Bergson, pero también seguida por Teotihu Rigo, que el primer ha dado sus letras de nobleza a la psicología, pero con un bajo fondo, un trasfondo filosófico. Y así que la psicología seguía, procedía con reflexiones filosóficas, pero apoyándose en los datos de psicopatología y de sociología. Y por qué sigue llamarse psicología, es porque su proyecto es establecer una psicología general y individualista. Y pues, esta tradición es una tradición bastante subterránea del pensamiento francés del inicio del siglo XX. Y esas figuras, Janais, Delacroix, Braille, son un poco, ahora son un poco olvidados, pero eran muy, hay una dinámica muy fuerte en la época, y mucha interconexión entre los áreas de estudios. Digo, por ejemplo, la revista en el journal de psicología normal y patológica, era fundida por Janais y por Dumas, era un terreno de interconexiones de los eruditos franceses de la época, y con un referencial teórico que era utilizar los instrumentos de la psicología en su ambición científica, pero también ayudarse con categorías heredidas por la metafísica, como el espíritu, por ejemplo. Y pues, así se puede definir esta escolar en reato con esta perspectiva. Y para seguir con la historia que ha propuesto Frédéric Fruto de la Clos, su idea, su hipotesis, se muestra que hay una tradición que se podría leer desde Bergson hasta Verlán, y que de la cruz, Orgí de la cruz, era el Shemun Mokon, el cadena faltando de esta historia. Y al final este profesor, este psicólogo, tenía mucha, mucha influencia en el campo de la saciencia, pero también era un profesor muy involucrado en ayudar a sus estudiantes, y entonces no tuvo un corriente en su nombre. Y finalmente, él ha pasado mucho tiempo a orientar sus estudiantes, y menos de tiempo a elaborar su obra, y a inscribir su nombre en la historia. Pasó tanto tiempo ayudando a sus alumnos, que no tuvo el suficiente para elaborar una corriente, y hacer una obra propia. Y también la historia de la generación de Sartre, buscando en Alemania instrumentos para dar roben de nuevo al pensamiento francés, que era marcado también con el idealismo de Bancheric. Si no, aprovecho yo para hacer una pregunta. En el caso del concepto de magia, en los textos de la fenomenología del 33 al 39, quería preguntarte si consideras que tienen un sentido negativo. Hablaste de la interpretación de Corité sobre la magia como, según él dice, un vector de alienación e ilusión, y en textos como la trascendencia del ego, donde la magia aparece para explicar la relación entre el ego y las cualidades y los estados, parece tener ese efecto ilusorio, pero en cambio en el boceto que vos mencionaste hoy, la magia aparece como la clave de la interpretación en las relaciones intercíticas, intersubjetivas, que entonces no llego a tener en claro, o quizás vos podrías darme tu opinión, si es que hay un concepto mitario de magia, o si a veces arte juega entre dos conceptos distintos. Pues, en mi opinión, claro que se podría describir en la magia, en la creación del psíquico, del ver psique, en sus efectos ilusorionarios, como has dicho, porque con la magia, Sarp describe esta dinámica, y describe que la espontaneidad de la conciencia se degrada en lo psíquico, entonces la espontaneidad se mezcla de inercia, y se transforma en un intermedio entre conciencia y cosa. Pero, en mi opinión, la noción de degradación es también sustancial, como decía. Creo que la noción de degradación es fundamental, y que tenemos, leyéndola con el trasfondo glotinico, de braille y todo el glotinismo, hay que ver en eso un efecto ontológico, y, según me, no se puede escapar en el hecho que tenemos un ego, y así que bien, tenemos carácter, tenemos personalidad, así que el aspecto, de inercia o de posicionamiento en el mundo, se podría, según mi lectura, apreciarse en un grado por un mismo neutral, o como cosa positiva. Pero después, claro, que hay también el movimiento para comprender y ver la dinámica en la cual nace el ego, y en la cual pude involucrar aspectos de ilusión de sí, y de huñida de la situación del cartel. Y, en el caso de la conciencia, si llegues también con tu pregunta concerniente, la noción de magia, durante los años 30, creo que es que permite, por el aspecto positivo de la descripción, ayudar a este tema, esta noción, describir el relato de la conciencia con el mundo, y las relaciones, verdaderamente, las relaciones entre los hombres, y pensó en el artículo que conoces, el rostro, el visage, en lo cual, el concepto de magia, sirve para describir la noción de trascendente, trascendente. Así que, con este concepto, Sartre lleva su lector francés, que no es acostumbrado con los conceptos de la fenomenología alemán, a interpretar, que no es que la filosofía técnica alemán, describe con trascendente de la situación. Mira una función pedagógica, para los lectores francés es... Bueno, creo para sí mismo, y también para su lector, y desde entonces, Sartre juegue con... Sartre también jugar con distintos niveles de escritura, sabe dirigirse a filosofos técnicos, o a... a matadores. Sí, a matadores. O quizá también psicólogos. Sí. Y... perdida la mente, esta noción trabaja en su reflexión durante los 30s, porque la usa en... con... Beauvoir, para describir su experiencia del mundo. así que también es una noción que es muy importante en la literatura de Beauvoir, en su texto, por ejemplo, donde describe el intento para una relación amorosa en tres partidas, en una nueva reacción. Puse esa categoría de maricón, o de fenómeno, esa noción de magia es bastante presente para describir la experiencia. Perfecto. Quizá vamos a hacer si hay una última pregunta, porque estamos en horario. Sí. Ah, perdón. No, tenía una curiosidad, más que todo, en el sentido, digamos, este simbolismo existencial de las cosas, ¿se corresponde, el sacro, con un simbolismo del cuerpo también, digamos, es decir, yo entiendo este simbolismo como, de alguna manera, un entretejerse de las cualidades, de las cosas, que a su vez, también, digamos, el cuerpo expresa, el cuerpo es simbólico, digamos, en el sentido que, no lo contiene, es expresión primordial, es decir, en virtud de que, digamos, es decir, la locuencia del esquema corporal, por decirlo de una manera así rápida, es decir, ¿habría el sacro, usted podría ver, así, esta coordinación, digamos, entre un simbolismo corporal, que tiene su contraparte, en el simbolismo de las cosas? Sí, ya podemos poner, que el cuerpo, es enteramente conciencia, y abre un campo psíquico, y es verdadero que, esa noción de simbolismo, en esa noción de simbolismo, el cuerpo juega el papel de vínculo, y las formas en las cuales la conciencia vive el mundo, pasa por el cuerpo mismo, como, como, es, como decía, creo que, el simbolismo del cuerpo, muestra, que, el cuerpo es conciencia, y también, otro que conciencia, conciencia, y cuando, el cuerpo simboliza la conciencia, este, Eka, esta separación, es cuando, el cuerpo simboliza, la conciencia, en plan, que, el cuerpo, que se emociona, cuando, cogemos el, tomamos, tomamos, la conciencia emocionante, los eventos emocionales, simbolizan, a la conciencia, que es emocional, lo que me parece interesante, en distinción entre Marloponti y Sartre, es el uso distinto que hacen, hablan todos, todos los dos, del relato con las cualidades, de, algo de, dice Marloponti, una, aproximación, vertiginosa, y Sartre, al revés, habla de, una distinción, vertiginosa, y, para Sartre, el carácter absoluto, de las cualidades, viene de, el hecho que, las cualidades, anuncian, al, para sí, que podría ser, que es en el mundo, pero se escapan, siempre, siempre, y, la imagen que utilizada, en este momento, es, la imagen, del suplicio, de tantal, que, las cualidades, se nos escapan, de siempre, que, cuando, nos queremos, investir, con la cualidad, ya está, acá, al revés, por medio punto, el, el plano de descripción, es el de, encarnación, de, expresión, de las cualidades, encarnación, y expresión, de las cualidades, y, y, por ejemplo, el ejemplo, de Sartre, del limón, ¿no? Sí, es decir, porque, digamos, es decir, las ideas, todas las cualidades, el limón, están en el mismo, eso, es un elemento común, a ambos, a ver, yo creo que el problema, y eso es lo que no termina, en tener, en la última parte, de su exposición, tendría que verlo, con más detenimiento, es decir, yo creo que el problema, está, obviamente, la discusión, eso va a ser siempre, la de la discusión, de la, del en sí, del para sí, ¿no? Es decir, cuando no son, parlo contigo, quizás, pero a mí me pareció, que usted, ya la última parte, de su exposición, cuando hablaba del discurso, estaba también, proponiendo algo diferente, ¿no? Es decir, respecto del para sí, y entonces, si es como yo entendí, pero, digamos, tendría que leerlo, con mucho detenimiento, es decir, había como algo, no digo, lo viscoso, petín, digamos, ontológico, al estilo de la carne, marroportiana, donde ya hay, la cuestión de ese elemento, la carne es elemento, al sentido griego, como dice marroportín, lo viscoso también podría, creo, no sé, le pregunto, porque me pareció, era algo, de ese estilo, y entonces, ya no, ya no había, esta cuestión, tampoco, conciencia, mundo, ese fuertamiento, dice, algo, gracias por la pregunta, y me permite, posicionarme, posicionar mi lectura, que es verdad, que yo no sigo, en su esfuerzo, para escaparse, de la mala fe, como decía, por el concepto, de declaración, me parece que, es un plan fundamental, de su ontología, y, desde entonces, lo que me interesa, es como, estas cualidades, como son, sucede, a describir, la experiencia, este nivel, fundamental, de la experiencia humana, y, y como, y después, como, es por, el yo mismo, bajo, una visión, mágica, de, una ontología, mágica, segundo mi lectura, es, positivo, porque lo leo, también, con, Michel Leris, que, durante esta época, trataba de escribir, el sagrado, en la vida cotidiana, cual es, el color, del sagrado, y, para mí, leer, las descripciones, de las cualidades, en el sagrado, de la nada, es, también, experimental, algo, como, se describe, el color, del mágico, en Sartre, como, hay, algo, que Sartre, no, tematiza, pero, que, yo decía, es, una función, seminal, que, lo, inhabita, y, y, que, al final, describe, algo, como, una dimensión, trascendental, de la experiencia, pero, de la experiencia, no sé si, es, en el fondo, había una ontología, del mágico, si, para mí, si, más allá, de las, más acá, no sé, de las categorías, satrianas, para mí sí, porque, cuando, después, cuando, en, los, caí por un moral, cuando está, tratando de establecer una moral, en los años 48, y que, él propone que, para, ser auténtica, la relación con el mundo, debería ser, otra, que una relación, de, apropiación, o de identificación, pero, una relación, de desvelamiento, describe, lo que remanece, y que es, un gusto del ser, o, una sabidura, sabidura, no, un sabor, un sabor, de ser, y creo que, con eso, con este, esta descripción, tocamos algo, como, como la experiencia, de, como, experiencia, al límite, que, por, medios, políticos, le ris, o pataille, han, también, intentado, describir, y hay algo, que se comparte, en, 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 esos, autores, es, describir, eso, del, la reacción, efectiva, de, de, un individuo, en su ámbito, y, con, y, con, los demás, y, pues, es, por eso, que, pongo la atención, hago el focus, sobre, este, simbol, simbolología, unidad, unidad, bueno, entonces, muchas gracias, de nuevo, a Andrón, a la conferencia, muchas gracias, a todos ustedes, por haber venido, y participado, estamos, por concluida, el evento, el evento, Gracias.